Salvemos las dos vidas. El contramovimiento a la legalización del aborto en Argentina en redes sociales. Esta ponencia forma parte del proyecto de investigación Apropiación Feminista de TIC, que se ejecuta actualmente en el IDICS de la Universidad Nacional de La Plata. A mediados de 2018, como reacción feroz a la media sanción legislativa del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, los grupos contrarios al aborto legal intensificaron su presencia en diferentes espacios públicos, entre ellos las redes sociales, y muy en particular en la plataforma Twitter, por la fuerte valoración que concita en sectores periodísticos y políticos partidarios. Metodológicamente se realizó scrapping de datos mediante hashtags claves y etnografía de cuentas entre 2018 y 2019. Durante el debate legislativo se observan dos momentos bien definidos de acciones contrarias a la legalización del aborto en redes sociales por parte de estos grupos. En primer lugar, hasta la media sanción legislativa contaron con una presencia esporádica en redes sin estrategia definida, sino más bien como reacción en espejo a las acciones de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, mediante el uso de contra hashtags para limitar el alcance de las acciones feministas. Pero en un segundo momento, de cara al Senado, se registra una estrategia sistemática y más efectiva que continúa hasta la actualidad. Entre las principales características de esta segunda etapa se identificaron cuentan falsas, cuentas falsas y creadas ad hoc, bots, para incidir en los debates, convocatorias a ciberacciones sin un sujeto convocante identificable, lo que podría denominarse, para dar la idea de un eufemismo como movilización ciudadana, profusa diseminación de información sin fuente verificable, apropiación de hashtags feministas, por ejemplo, ni una menos, transformados en contra hashtags, ni una menos no es aborto, utilización de expresiones como salvemos las dos vidas, argentines vida, con aborto no te voto, e imágenes de alto contenido emotivo y propio del cine-gor, como los fetos ensangrentados o las piezas descuartizadas a doquier, las clásicas designaciones de bebé o niño al feto, identificación con los colores de los símbolos patrios, para asociar con una causa nacional, a la vez que pretenden darle, otorgarle un carácter transnacional a la lucha, con el apoyo explícito en las acciones de cuentas institucionales y de personalidades de América Latina y España. Finalmente, el proyecto no se aprobó por un exiguo margen y esto constituyó una instancia de fortalecimiento para los sectores conservadores. Así, meses después, a mediados de enero de 2019, hubo un caso resonante en los medios de comunicación de una niña de 12 años violada por un vecino de 60 años en Jujuy que quedó embarazada. Correspondía aplicar la interrupción legal del embarazo, según la ley vigente en Argentina desde 1921, entre cuyas causales para abortar figura precisamente la violación. El gobernador Morales dijo por Twitter que lo haría conforme la ley, pero allí empezaron las presiones de los grupos contrarios a la interrupción legal del embarazo. Dado que el embarazo estaba en estado avanzado, pretendían que llegara a término y que se dejara nacer una criatura producto de esa violación, aun cuando la familia solicitó de manera explícita la interrupción del embarazo. Se generó una disputa álgida con un repertorio de acción mixto por parte de los grupos contrarios al aborto legal, tanto con movilizaciones en la calle y repercusiones mediáticas y una fuerte campaña en redes sociales, con tácticas planificadas, en particular en Twitter. Ante la dilación de la medida de interrupción legal del embarazo, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, recurrió también a la táctica de convocar a tuitazos. Relanzó el hashtag NiñasNoMadres el 18 de enero, que rápidamente fue trending topic, y allí estos sectores respondieron en espejo convocando con un contra-hashtag el mismo día, horas más tardes, con su hashtag Defendamos al inocente. A la hora el hashtag ya estaba en primer puesto de las tendencias, es decir, como contra-movimiento, copiaron la táctica feminista y adquirieron la habilidad, o fueron adquiriendo esta habilidad a lo largo de los meses, desde 2018 hasta este momento, para lograr el objetivo de ser tendencia en la plataforma. El resultado fue que este hashtag se sostuvo en conversación durante 12 horas, mientras que el de las feministas, 10 horas. Esto fue el preludio a la decisión del gobernador Morales de no practicar finalmente la interrupción legal del embarazo, sino otro procedimiento en su lugar, que fue una cesárea. Allí los grupos contrarios a la ILE personificaron a quien antes denominaban inocente, nombrándolo como Esperanza, y circularon fotos de archivos de una beba con gorro rosa para promover identificación y apego. Lo transformaron en hashtag y presionaron al gobernador. Finalmente el feto murió, y allí se observa una nueva estrategia. Esta nueva estrategia constituyó un avance en los derechos conseguidos por parte de las mujeres hace un siglo, en tanto cuestionaron el protocolo con el que se llevan adelante las interrupciones legales de embarazo, conocido como protocolo ILE, y lo transformaron en hashtag como protocolo ILEGAL. Es decir, retrotrajeron la disputa a la ley vigente hace un siglo, poniendo la cuestión o centrando la ILEGALIDAD del modo de actuar entre los casos de embarazo por violación, que según la ley, como dijimos, es una causal admisible para practicar la interrupción legal de la embarazo. Entre los influencers tuiteros, Agustín Laje, a cargo de la Fundación Libre, descargó furia contra las feministas, nombrándolas como feminazis, a la vez que utilizando el hashtag MORALES ASESINO. Y dentro de las mujeres, la principal opositora, María Granata, diputada provincial, también descargó ira tuitera contra las feministas, con estilo melodramático, golpes bajos afectivos, emojis de corazones rotos. Como despedida ante la inviabilidad de la vida fetal, utilizaron el hashtag ESPERANZA POR SIEMPRE. Como reacción, desde un sector de periodistas argentinas, convocaron a tuiter el 23 de enero con los hashtags que fueron trending topic, aborto legal es vida, y salvemos a las pibas. Los grupos opositores respondieron en espejo con los contra hashtags MORALES ASESINO, SALVEMOS LAS DOS VIDAS y ESPERANZA. El resultado fue que cinco de los ocho primeros temas de discusión de ese día, del 23 de enero, estuvieron vinculados con la temática del aborto. Esto es apenas un indicio del nivel álgido del debate en la plataforma en torno al ejercicio de derechos consagrados hace 100 años. Ahora bien, a los tres días llegó el remate a esta causa o el remate de esta causa por parte de los grupos opositores. Leandro Floco, responsable del Frente Joven Católico, dijo desde su cuenta de Twitter MOMENTO DE LA VERDAD. Lanzaron entonces una interpretación que pretendió cambiar los términos del debate. Afirmaron que no existió violación en tanto la madre prostituía a la niña y entonces era un caso de trata para explotación sexual. El aborto, dicen, lo pidió la madre para seguir explotando a la niña y allí lanzaron entonces una convocatoria a tuitear con el hashtag trata con aborto y plantearon la complicidad feminista para continuar con el abuso de la niña en particular y de las niñas en general para desacreditar el accionar feminista. El hashtag trata con aborto se convirtió en tendencia aunque solo tres horas un resultado pobre respecto de otros resultados que venían teniendo en la plataforma en cuanto a duración y a cómo se posicionó. Pero más allá de este giro lo que quisieron es imprimir una nueva argumentación o un nuevo, digamos, un nuevo modo de ver los casos para cuestionar la legislación vigente desde hace 100 años. entonces este caso condensa varias dimensiones de las tácticas utilizadas por contramovimientos en general para desprestigiar los avances de los movimientos sociales como diría Dillard entre ellas la circulación de noticias falsas el desprestigio de sus adversarios o adversarias en este caso denominándola feministas berretas feminazis españolitos verdes se inventan narrativas melodramáticas donde se plantea que las feministas no cuestionan al violador y tapan la trata de la nena mediante el pedido de aborto y en general la información que circula no consta de fuentes fiables de este modo se intenta desacreditar herir y desgastar a los las adversarios y adversarias en la lucha en este caso para avanzar en el cuestionamiento de derechos adquiridos en la sociedad hacia 100 años como las causales para la interrupción legal del embarazo habría que decir que trayendo este ejemplo o este caso analizado a la actualidad la disputa continúa y se ha utilizado se han utilizado parte de esos argumentos en otras situaciones donde se solicitó la interrupción legal del embarazo frente a situaciones de violación pero cuando digo que continúa continúa hasta el presente en tanto en la actualidad el proyecto por la legalización del aborto fue presentado por octava vez consecutivo en el congreso en 2019 y espera ser debatido y estos grupos en principio estarían no solo pugnando por rechazar o porque no se discuta este proyecto sino por cambiar la legislación vigente hace 100 años de todas maneras vamos a ver o veremos cómo continúa la disputa cómo se adapta y renueva en particular el repertorio de acciones on y offline por parte de los grupos opositores y así también cómo la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito contempla estos cambios dentro del repertorio dentro de su propio repertorio es decir qué innovaciones o bien qué continuidades puede llegar a tener para llevar adelante la lucha propia la lucha propia la lucha propia la lucha propia Gracias.